Música Hoy estamos acá en la Escuela 33 de Florida con el programa de salud bucal de ACE que lleva todo el apoyo de Presidencia de la República en el cual se está haciendo una intervención de todos los niños o sea que hoy se van a atender en el orden de los 130 niños y lo que tenemos que remarcar que ya venimos trabajando en esta escuela para los controles ya hay 30 niños con aparatos o sea que se le hace la ortopedia bucomaxilofacial y ahora se va a agregar 35 niños más o sea que van a ser un total de 65 niños eso es un plan diferencial que nosotros tenemos dentro de lo que es este programa de salud y que lleva los lineamientos que el propio Presidente Luis Lacalle nos pide, que es de empezar a brindar más servicios que logren mayor equidad en toda la población y ahí encontramos que el poder realizar todos los tratamientos de ortopedia y de poder poner los aparatos en la boca para que la gente lo atienda y seguir los controles y es un diferencial muy grande y que es fundamental hacerlo por el bien desarrollo ¿verdad? del niño lo que es la salud bucal es muy importante un niño que tiene una dentadura en mala situación ¿verdad? y con problemas en su estructura come mal, interfiere en el crecimiento puede interferir también hasta lo que es a nivel de la postura y todos sabemos que son tratamientos que para los padres son muy costosos es un tratamiento que lleva porque hay que hacer diagnóstico hay que hacer, colocar los aparatos después irlos modificando y hacer los controles sucesivos lo cual como mínimo capaz que arranca en un costo de 60.000 pesos para una familia nosotros con estos programas y que estamos llegando a todas las escuelas públicas del país ¿qué estamos logrando con esto? hacer que aflojar eso a los padres y hacer que los niños lo más importante puedan tener el tratamiento yo quiero remarcar nosotros en ACE llevamos arriba de 75.000 niños ya en lo que vamos del periodo que fueron controlados a su vez digo, tenemos una meta de llegar a 100.000 que pensamos que la vamos a poder pasar bien y ya tenemos arriba de mil y algo de aparatos colocados con niños en tratamiento y en buen control y de hecho ni hablar que los tratamientos que hacemos con salud bucal son tratamientos integrales o sea que no es que solo se realizan limpiezas ¿verdad? toda la parte de educación promoción y flúor sino que se atienden las caries ¿verdad? inclusive a nivel de adultos en los lugares donde estamos haciendo los planes que les llamamos de saturación como fue por ejemplo en Bella Unión estamos hasta colocando prótesis y arreglando prótesis porque nosotros tenemos que lograr mayor accesibilidad de la gente a lo que es la salud bucal que como siempre sabemos es algo muy costoso y que a veces no es porque uno quiera o porque un paciente quiera o por ser dejado sino que es porque a veces no puede acceder y bueno y nuestra función en esto está de ir colocando estamos apoyando este programa nosotros hemos colocado más de 40 sillones odontológicos nuevos en todo el país inclusive aquí en Florida hay 13 distribuidos entre el hospital y la red de atención primaria ayer se colocó un sillón odontológico nuevo en la Policlínica de Cazupá y ahora estamos haciendo licitaciones para comprar 40 equipos más porque vimos que tenemos que seguir apostando con esto tenemos una licitación abierta en el cual se están comprando vehículos para poder aumentar la flota que tenemos si no me equivoco son 13 o 14 vehículos que están recorriendo la ruralidad tenemos que aumentarlas se están comprando dos vehículos nuevos hemos duplicado el ómnibus tenemos otro ómnibus nuevo también ahora que comenzó a trabajar con sillones odontológicos para ir logrando el mayor número de coberturas